en este vídeo vamos a ver cómo crear una página de archivos o mejor dicho un template de archivos una plantilla para poder mostrar los archivos los archivos vienen a ser este un listado de las entradas que tengamos no dependiendo del tipo de entrada que estemos utilizando pueden ser las entradas las básicas las del las de blog o pueden ser las en este caso la de nuestros proyectos acá tengo la carpeta de mi tema voy a ir a un file nuevo archivo le voy a dar el nombre archive archivo archive.php y aquí pues puedes copiar de todo lo que necesitas de la otra por ejemplo necesito un getHeader ¿verdad? un getHeader luego necesitaré un footer un getFooter ¿qué más necesito? acá los haya un main y para mostrar el loop para crear el loop lo hacemos con php y aquí pondríamos el if if have post if have post quiero que pase algo ¿qué quiero que pase? algo while have post y si hay post y si hay post quiero que muestre el post entonces acá ponemos da post y acá hay punto y coma y acá acá escribiré todo lo que quiera en en html y aquí aquí le daré un primero el el end while y luego el end if bueno es una página de archivos aquí voy a colocar de repente dos datos de la entrada ¿no? quiero colocar en un h2 el título php la title vamos a ver si funciona ya guardé vamos a ver si funciona solamente mostraría el título del del proyecto vengo por aquí empezamos a proyectitos ¿no? vamos a refrescar ya no usaría el index porque estaba aquí usando el index y aquí ves mi archivo de proyectos acá dice proyectitos y me está mostrando solamente los títulos de mis dos proyectos ahora si tú quieres que te muestre los títulos de tus proyectos y aparte quieres que te muestre ahí lleve un enlace haya un enlace que te lleva a ver proyecto supongamos ver proyecto aquí dentro del hrf colocaría el da permalink ¿no? acá lo dejo sin nada así nomás da permalink ya está da permalink y ya vamos a guardar lo frescamos entonces veo los títulos de mis proyectos y aparte veo un enlace que me dice ver proyecto con el cual al darle clic me llevará a ver el proyecto de Charlotte le di clic y aquí estamos en este enlace y acá estamos en el proyecto estás viendo un proyecto Charlotte diseño y desarrollo web este es un proyecto es el más reciente es del año 2020 si quiero ver el otro el de el de AMEL Logistics igual iré a proyectos nuevamente y iré a AMEL Logistics ver proyecto ya que estoy viendo el de AMEL Logistics bueno en realidad no necesitaría tener el de Charlotte aquí ¿no? era simplemente un ejemplo que hice en el otro video así que si no necesitas ver a Charlotte allí puedes venir a tu menú de navegación que estamos aquí en apariencia menús Charlotte no lo queremos eliminar y le doy guardar menú y ya está hemos creado un archivo para mostrar nuestros proyectos claro el que menos dirá profe pero y el CSS no pero entonces tienen el CSS ya lo tienen ustedes el HTML también lo tienen ustedes yo les estoy aquí explicando un poco el tema de la lógica de cómo funciona esto listo ven que está fácil todo lo que 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 Gracias.